Ayer, durante el juicio oral y público en el caso Astrofarma, según los equipos de defensa, los peritos presentados por el Ministerio Público en sus informes técnicos y financieros no lograron acreditar la responsabilidad penal de los imputados. A estas alturas, podemos decir que las pruebas que el Ministerio Público ha traído no pueden demostrar ni demostrarán el delito de daño a la salud, o mejor dicho, el delito contra la salud pública, porque se ha demostrado con toda contundencia que no existió ni existe ningún riesgo para la salud de las personas. Los análisis de los laboratorios realizados por expertos en la materia demostraron que el componente activo de ácido acetil salicílico estaba presente en los medicamentos anteriormente denunciados, que carecían del mismo. De acuerdo al ensayo practicado por doctores del Colegio Químico Farmacéutico, en el análisis se comprobó que existía el 94.8% del componente activo. En la declaración se establece que lo que se espera, según el informe de este colegio, es de un 90 a 110% y 90 a 110 miligramos. Las pastillas tenían el 95 miligramos. Y el porcentaje como tal, igualmente en ese rango, entonces tenía la sustancia. En la prueba de la pericia química farmacéutica, se demostró primero que el principio activo ahí estuvo presente, que no hubo perjuicio en cuanto a la salud del Estado de Honduras. No hay tales pastillas de harina, no existen. Ese es un mito, una leyenda urbana, algo que no ha existido y nunca existió. Por lo tanto, eso que hoy ha demostrado en esta sala de audiencia, el país entero tiene que comprender que eso fue una leyenda urbana urdida por una conspiración en contra de la familia Gutiérrez. Por otra parte, los análisis financieros arrojaron otros detalles fundamentales en el debate, y es que según la pericia financiera del Ministerio Público, los hoy imputados no son parte de alguna investigación, por lo que los exime de responsabilidad penal. Eso nos demuestra que este caso fue estructurado, ha sido un caso más que todo que se manejó mediáticamente, pero las pruebas periciales nos van indicando cuál debe ser el resultado final en este proceso penal. La perito más bien ha venido aquí a esclarecerle al tribunal, a decirle que financieramente ninguno de los imputados tienen ningún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, podemos ver que este aperito ha contribuido para el esclarecimiento de los hechos. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen judicial.